Y aquí es cuando uno, como yo mismo, empieza a temblar, a temer. Lo que nos está diciendo aquí es que un requisito para el buen servicio y la buena administración es la fidelidad. No está hablando de los requisitos para entrar en el servicio y en la administración. Eso ya lo dice Pablo en Primera de Timoteo y lo dice en Tito y hay otros también pasajes en las Escrituras. Aquí no son los requisitos que uno debe de tener para entrar en el ministerio de la enseñanza, el orden en el hogar, con la esposa, los hijos, etc. Sino ahora que uno está y está ya representando al Señor, cómo debe de ser ese servicio y cómo debe ser esa administración. Y Pablo trae solamente un término. Fidelidad. Fe. Fidelidad. Por supuesto que todos y cada uno de nosotros tendríamos que decir que hay más cosas. Por supuesto que hay más que este requisito de fidelidad. Podríamos hablar de oración. Por supuesto que alguien que tenga que estar en este trabajo de representar al Señor y servir su causa, y servirle a él. En este contexto tiene que ser un hombre que ora. Y tiene que ser un hombre que estudia la palabra. O tiene que ser un hombre que tiene disciplina propia o que administra bien su tiempo, etc. Pablo podría haber escogido más requisitos u otros requisitos que consideramos más importantes. Pero lo que nos dice aquí es, si nos tenéis que tener en cuenta, tenéis que tener en cuenta nuestro servicio en administración y tener en cuenta que estos hombres, nosotros, seamos fieles. No es la elocuencia. Estamos muy cansados, muy temerosos, y se está creando mucho daño en estos hombres y mujeres que se levantan en los altares de su propia imaginación o de Internet, que en lugar de tener fidelidad a las Escrituras, fidelidad al llamamiento, lo que tienes es una elocuencia y un áreo de atracción personal muy atractivo. Claro que sí, que necesitamos saber hablar en público y que necesitamos otros elementos importantes. Pero cuando vosotros veáis o escuchéis a alguien que lo que tiene es mucha elocuencia, pero poca fidelidad al texto, os tiene que hacer pensar. No estáis siguiendo a alguien que sepa hablar. Tenéis que seguir a alguien que sabe lo que habla, a la luz de las Escrituras. No es el éxito. Por supuesto que si tuviéramos que fijarnos en aquel que tenga la responsabilidad de servicio y administración, en el éxito, tendríamos que ir a una estrella del fútbol. O una mujer con sus modelos de ropa que salen en Internet. Eso sí tienen éxito. Tienen miles de seguidores en sus páginas y en su Facebook y en su Twitter y todo lo demás. Nosotros no estamos buscando aquí el éxito. No debéis de buscar a alguien que tenga grandes resultados en sus salidas, sus predicaciones en público y cómo llena los circos o teatros o estadios de fútbol. Lo que nos dice Pablo, lo dice Pablo para sí mismo, es lo que hay que buscar, lo que deberéis de tener en cuenta es la fidelidad y no tanto el éxito. Claro que tenemos necesidad de éxito, que buscamos, que haya fruto en el trabajo que administramos, pero eso no es un requisito para ello. Sabiduría natural, que pobre de nosotros aquellos que tuviéramos una sabiduría natural. Yo todavía tengo faltas de ortografía. Todavía tengo mis propios problemas y luchas en muchas áreas y desconocimiento. ¿Es esto lo que se busca? Sabiduría natural, esa gente que sabe hablar y que sabe tocar todos los palillos del entendimiento, que puede leerse y memorizar enciclopedias enteras. No, Pablo no está diciendo que sea la elocuencia, ni que sea el éxito, ni que sea un conocimiento o sabiduría natural. Lo que Pablo requiere que la congregación demande de los siervos del Señor es fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Por supuesto, fidelidad a Dios, que es el que le ha llamado. ¿Estamos dándole a Él toda la gloria? ¿Podéis ver que todo el honor se lo lleva a Él? ¿Que nosotros no somos nadie al lado de la cruz, que la cruz lo es todo? ¿Que nosotros y nuestra vida es cristológica o cristocéntrica? ¿Estamos proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el nombre de nuestro Dios con la solemnidad que requiere? Esto es lo que se requiere de fidelidad en el llamamiento y la administración. Que la gloria y la honra sea a Dios por encima de todo. ¿Qué nos dice acerca de las Escrituras? Fidelidad a la palabra. Pablo lo tiene que decir en varias ocasiones. El libro de Hechos, capítulo 20, nos lo dice. No podemos decir más y no podemos decir menos que lo que dice la palabra de Dios. Cuando la palabra habla, nosotros callamos. Pero cuando la palabra habla, tenemos que decir lo que dice y no lo que nosotros podamos pensar. Así que es algo esencial que el que está proclamando los misterios revelados a la congregación o a la Iglesia, tenga que ser de una fidelidad completa, total y absoluta en lo que dicen las Escrituras. ¿Cuán influente es nuestra cultura a la interpretación de las Escrituras? Lo podéis ver en todas las cuestiones de ética y los asuntos de economía, incluso de relaciones, incluso dentro del mismo matrimonio. ¿Y cómo influye y nos afecta lo que otros dicen y lo que otros opinan? Cuando llegamos a un pasaje que es tremendamente claro de las Escrituras, a veces nos dejamos llevar porque no es el tiempo de hoy, las circunstancias son diferentes, fijaros lo que el mundo busca, etc. Pero el que está aquí como siervo del Señor y administrador de la palabra revelada es fidelidad a las Escrituras, nada más y nada menos. O fidelidad al Evangelio. Llevamos juntos, algunos de nosotros, treinta y muchos años ya y seguiremos quizás, si el Señor lo permite, en este edificio o en otro, otros treinta y tantos años. ¿Pero qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Predicar el Evangelio. ¿Es única vez la primera entrada de Pablo a Corinto que dijo a ver los de Corinto, Cristo y el Crucificado? ¿Es esa única vez? O durante el tiempo que estuvo Pablo en Corinto y después en su carta primera y su carta segunda y su carta tercera, porque escribió varias cartas, no está enfatizando una y otra vez Cristo, la cruz, el Evangelio, la redención. Por tanto, tendremos que ser fieles a este mensaje crucial para la sociedad en la que vivimos y para todos vosotros. Cuando se predica aquí en la mañana o se predica en la tarde que el Señor Jesucristo murió por su pueblo en la cruz para redimirlo de sus pecados, no lo estamos diciendo para el mundo únicamente que está afuera, sino que lo estamos diciendo para nosotros. Porque cuanto más entendamos el Evangelio y más entendamos el poder de la cruz, no solamente nos va a cambiar y transformar nuestras propias vidas, sino que nos va a dar un mensaje claro y contundente a la sociedad que está a nuestro alrededor. Por tanto, tenemos que ser fieles al Evangelio, a lo que hemos recibido, a la palabra de nuestro Dios, pero específicamente que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Y en cuarto lugar, fieles al llamamiento. Pablo está diciendo, si yo he sido ahora o soy siervo del Señor y administrador de la palabra revelada, tengo que ser fiel a esto que yo he recibido. Mirad, no somos profesionales. Profesionales es un fontanero, o es un médico, o es un maestro, donde tiene su jornada de trabajo de ocho horas o de lo que sea, y días a la semana, y cuando termina ese trabajo, terminó su oficio. Y ahora viene con otras responsabilidades. Aquel que tenga una consejería, ya fuera psicólogo, psiquiatra, o sea de cualquier otra especialidad que podamos tener, tendrá una vocación que se ejerce en cierta manera y luego termina. Pero los que hemos sido llamados para el Señor, estamos a tiempo completo. Somos internos. Estamos para su causa, en la mañana y en la noche. Estamos para servirle a Él en todo momento y circunstancias. No estoy con esto diciendo que me podáis llamar a las cuatro de la mañana, o que me podáis pedir de cualquier cosa en cualquier momento y circunstancia, pero tenéis que recordar que el llamado por el Señor está llamado por el Señor siempre. No hay jubilación. Habrá cambio de administración o de ejercicio dependiendo de los dones y de las fuerzas o de la capacidad, etcétera, etcétera. Pero uno no puede llegar y decir a su propia voluntad, Señor, tú me llamaste y ahora te digo que ya no te sirvo más. Ahora ha llegado mi jubilación, me voy a dedicar a pescar o a jugar a las cartas. Eso no es lugar para la obra del Señor. No estamos diciendo que ahora es mi llamamiento en este momento, pero quizá mañana yo vaya a pasar a ser llamamiento de vendedor de seguros. Cuando el Señor nos llama, nos llama de manera definitiva. Y tenemos que ser fieles a ese llamamiento. Así que, ¿cómo es que yo me pueda desprender cuando yo voy a dormir y pensar que cuando duermo mis últimos pensamientos son para servicio al Señor? Y que cuando yo me levanto por la mañana, lo primero que tengo que pensar es cuál es la voluntad de mi Señor. Y que cuando yo esté ahí delante, cara a cara, con alguno de vosotros enfrentando o confrontando alguna situación, tengo que recordar que yo he sido llamado para esto. Y cuando a uno le faltan las fuerzas o le sobran las fuerzas, o cuando tiene conocimiento o no tiene conocimiento de cierto asunto, constantemente tiene que recordar, y eso es lo que vosotros tenéis que exigir, que hemos sido llamados y estamos a este lugar para servir al Señor. Y que no hay otra opción para nuestras vidas. Así que sí, siervos del Señor, administradores de los misterios, fieles en esto que hemos recibido y la manera en que lo hemos recibido, pero fijaros luego después lo que nos dice en el versículo 3, 4 y 5. El juicio que se debe de hacer o se pueda hacer en el servicio y la administración de estos hombres. El texto del versículo 3 en adelante no dice que no se pueda o se deba analizar el trabajo de cada uno, examinar lo que uno está haciendo en su trabajo, en su manera de hacerlo. Hay mucho hipócrita. Y tenemos que descubrir a los hipócritas y a los falsos profetas que hay por ahí. No todo aquel que venga diciendo Señor, Señor, o que repita un versículo hasta la saciedad y llenando nuestros oídos de azúcar están siendo llamados por el Señor. O aquellos que tienen un lenguaje fiel a la palabra, pero una vida totalmente ajena a esa palabra, que son los hipócritas. Esos falsos maestros vestidos, que son lobos con pieles de cordero. Pero claro que hay que examinar y que hay que mirar y que no solamente distinguir lo malo, sino de mejorar para ser mejores. Cuando alguien recibe el servicio o llamado al servicio del Señor no viene con todas las capacidades y todo el entendimiento. Y cuando alguien tiene que acercarse a las Escrituras no es una vocecita que se escucha como la de un duende por la noche que nos sopla todos los secretos de la palabra de Dios. Se requiere estudio y se requiere trabajo y se requiere ejercicio. Y hay muchas cosas que se hacen mal que se tienen que reaprender una vez más y que a lo largo del tiempo tendremos que ir recuperando muchas de esas instrucciones y mejorarlas en muchos de los aspectos. Sí, hay que analizar, hay que examinar a los que están en este lugar. Pero recuerda que lo que nos está diciendo aquí es que te tienes que tomar tiempo. No lo juzgues a la primera. que analices antes de hacer juicio con aquellos que están en esta posición. Pablo, en Primera de Timoteo, si podéis mirar conmigo, en Primera de Timoteo, capítulo 5, nos dice así, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admita acusación, sino con dos o tres testigos. Pero a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Cuidado. Cuidado con sacar las pequeñas faltas o equivocaciones o aprovecharlo, hacer un juicio rápido de murmuración y comentario extendido por todos los lugares porque reciben doble honor y si no, los demás recibirán doble responsabilidad y castigo. Claro que hay que analizar las cosas, pero no saquéis las conclusiones a la ligera. Claro que hay mucho sospechoso por ahí, pero también tendremos que buscar aquellos que están en análisis, crecimiento y formación. Por tanto, no dice que no debamos de examinar. Capítulo 9, en Corintios, versículo 27, nos recuerda y nos dice, por ejemplo, que nosotros tenemos que autoexaminarnos. No dice que, bueno, estamos aquí, nos lanzamos y sea lo que sea. No, hay una lucha interna. En aquellos que han recibido el llamamiento del Señor para esto, hay una lucha interna de estamos haciendo las cosas bien, es esto lo adecuado, es la mejor forma. Tenemos la bendición del Señor, está la ayuda del Señor. ¿Cómo podremos estar llenos del Espíritu? ¿Cómo podremos abarcar más de la palabra de Dios? ¿Cómo lo podremos aplicar de mejor manera? Constantemente tiene que haber un análisis propio, no solamente en mí, sino también en todos y cada uno de vosotros. Pero, lo que Pablo está diciendo aquí, no es que él dependa del juicio o examen de los demás, ni siquiera de su propio examen, aun cuando esté limpio en toda su conciencia. No depende de ellos. Aun cuando incluso no hubiera ningún error, ninguna falta en él, dice Pablo. Limpio estoy de conciencia, no me podéis acusar de nada, dice Pablo. Yo no puedo decir esto. Pablo sí, yo no. Limpio estoy, no me podéis acusar de nada. Pero, lo que está diciendo Pablo es, el que va a juzgarme, al fin y al cabo, versículo 4, es el Señor. El que juzga, el que me juzga, es el Señor. Lo pone en imagen, en algunas de las parábolas que el Señor en los Evangelios comenta, y lo podremos aplicar en nuestro propio contexto y circunstancia. Uno está administrando y sirviendo en la responsabilidad de alguien como un embajador o como un secretario o como un vicepresidente o lo que podamos imaginar y llegará el momento en que tendrá que juzgarle el jefe o el dueño o el señor de la casa o de la causa. Esto es lo que nos va a ocurrir a nosotros y esto es lo más serio. Esto es lo más solemne. Esto es lo que debemos de recordar. Que el que nos juzga y nos juzgará es el Señor. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo las estamos administrando? A veces hay cosas que no son entendibles, otras veces que son errores y otras veces que son pecado. Pero el Señor juzgará a todos y cada una de las cosas. La obra de cada uno, nos decía en el capítulo anterior, la obra de cada uno, versículo 3, 19, será juzgada o analizada. No sé cómo va a ser tu vida. Ahora puedes estar viviendo a las espaldas del Señor. Nadie sabe lo que hay en tu corazón, nadie sabe lo que hay en tu mente, nadie sabe lo que hace en la intimidad de tu casa, nadie sabe lo que tú miras en Internet, nadie sabe todo ese tipo de cosas. Puedes seguir con tu vida pensando que todo está bien pero un día te juzgará el Señor en cómo ha administrado tu tiempo y tus dones y tus responsabilidades de padre, marido, esposa, hijo, vecino, miembro de la iglesia. Pero ¿qué va a ser de nosotros? De aquellos que hemos recibido una administración tan importante y tan extraordinaria de aplicar la palabra de Dios y de representar a nuestro Dios en el servicio de su causa, en la extensión de su reino. ¿Qué será de nosotros? En este día presente, porque el Señor nos puede juzgar ahora de multitud de formas, pero también como nos dice en el versículo 5 en el último día, cuando estemos delante de su presencia y los libros se han abierto y todo se ha descubierto, terrible de mí, terrible de mí cuando se descubran todo lo que hay en mi mente y todo lo que hay en mi corazón y todas las palabras que dije y las que no dije pero que estaban ahí. Incluso, incluso las intenciones del corazón. no son los resultados sino la intención de ellos. ¿Cómo estamos obrando? ¿Qué es lo que estáis buscando? ¿Qué es lo que esperáis? Mirad, ni yo soy perfecto ni nadie va a venir después de mí que sea perfecto ni siquiera un grupo de grandes hombres santos que un día por gracia del Señor podáis encontrar para liderar la iglesia vais a estar libres de todos los problemas y de todas las dificultades. Ya sea una o sean muchos los que vayan a venir tendréis que considerarlos como siervos del Señor y de su responsabilidad. No miréis los resultados, no miréis el fruto, no miréis la multitud, no miréis la cantidad de gente que viene y la cantidad de actividad o activismo que se promueve. No, lo que tenéis que mirar es que hombres y mujeres como tú y como yo seamos fieles a los dones y al llamamiento que hemos recibido para que lo que sea más importante no seas tú ni sea yo ni sea la congregación o la iglesia entera sino que lo más importante es aquel a quien nos debemos y de quien somos y que para él sea toda la gloria. Lo más importante al final de nuestros días cuando estemos en la presencia del Señor no es lo mucho que hicimos y lo que sabiamente actuamos sino si fuimos fieles a lo que él nos encomendó y puso en nuestras manos. Esto es algo muy serio que yo me debo de exigir que vosotros debéis de exigir pero que todos de nosotros sepamos controlar. Amén. no es lo mucho suficient